Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Paulina Guzmán y bienvenidos otro jueves a nuestro canal. Oigan, les debo una disculpa y es que la semana pasada no subí videos y no se dieron cuenta. Bueno, pues que bueno, pero no subí video. Y en Instagram también he estado súper desaparecida. Y todo es porque me robaron mis cosas, me bolsearon. Entonces perdí mis tarjetas, identificaciones, todo lo perdí. Mi celular, entonces por lo tanto fue una semana de mucho trabajo. Tanto con mi marca, porque me tuve que apurar obviamente para vender. Ya saben que tengo mi marca de Organic Beauty. Y también mucho trabajo de estar pues haciendo trámites, cancelando cosas, renovando mis cosas. Entonces bueno, pero ya, hoy este jueves es un jueves normal. Ya tengo todas mis cosas. Y pues ya, espero les guste el video de esta semana. El video de hoy, la verdad es que sí me lo han pedido varias veces. Y es que a ustedes les da mucha curiosidad que les enseñe mi closet, mi armario. No sé cómo le digan ustedes. Y la verdad es que no los quiero decepcionar. Si ustedes piensan que yo tengo un closet así, de esos de como el de Carrie Bradshaw. Que está enorme, que tiene puertas. No, de hecho yo mi closet lo tengo en mi mismo cuarto. Está aquí al lado. O sea, no tengo un cuarto especial de mi closet. Y pues ya, eso es lo que hay amigos. Entonces, aparte de enseñarles mi closet. Y como les digo, no está gigantesco, ni está enorme. Ni es nada fuera de lo normal. Les voy a enseñar dónde tengo acomodada mi ropa, cómo la acomodo, bla, 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 mis cosas favoritas. Les voy a platicar también, para que sea un video pues de más provecho. Les voy a platicar cuáles son los básicos de armario que yo en lo personal les recomiendo que tengan al menos una pieza de estas. Porque con estas piezas ustedes van a poder crear muchísimos looks. Y no van a parecer retrato. Y van a poder sacarle mayor, ¿cómo se puede decir? Mayor jugo a toda su ropa. Como que estas piezas son claves para un closet, para tenerlo completo. Y ya teniendo tú esto, ya no necesitas estar compre y compre y compre. Con esas piezas puedes crear muchísimos looks. Entonces, vamos a empezar. Y bueno, este es mi closet. A ver, les voy a enseñar. Aquí tengo todos los como que son vestidos de noche, de día. Pero pues vestidos formales. Largos, cortos. Luego acá tengo pantalones, pero pantalones de vestir. Tengo blancos, negros, beige, de colores, este de terciopelo. Aquí están todas las secciones de pantalones. Y aquí, a ver, les voy a enseñar un básico de armario que creo que todos deben de tener. Que es un pantalón negro. Este pantalón tiene yo creo que fácil como 5 años. Este pantalón lo compré en Mango cuando iba a la universidad. Y yo ya tengo 26 años y lo compré recién entrando. O sea, que ya tiene fácil 5 años. Y como pueden ver, no está deslavado. No está, o sea, está muy bien cuidado. Y le he sacado muchísimo provecho. Me lo he puesto miles de veces. Y les voy a dar un consejo. Cuando ustedes compren básicos de armario, traten de que sea una tienda buena. Por ejemplo, Mango. Siento que es una tienda que está más cara que Zara. Pero es un material pues más, ¿cómo se dice? Pues más, no sé, de mejor calidad. Y por ejemplo, si van a comprar. También Zara tiene pues buena calidad en algunas cosas. Solamente que chequen bien la ropa antes de comprarla. Para que les dure mucho. Porque como les digo, estas prendas pues las van a usar y usar y usar y usar. Y pues ya, para que valga la pena. Este es otro básico de armario. Este es igual de Mango y también tiene bastantes años. Y como pueden ver, está pues, no se ha puesto amarillento todavía. Está, siento que está en buenas condiciones después de tantos años. Y es por la calidad. Como les digo, eviten comprar ropa básico. Por ejemplo, en Verska, en Wesenpool. O sea, en ese tipo de tiendas. Porque aunque hay cosas padres, los básicos siento que sí ya tenemos que invertir un poquito más. Acá tengo faldas. Las faldas largas. Tengo esta, tengo esta. Estampadas. Lisas. Tengo esta de terciopelo. Tengo esta falda tubo que es básica. Pero bueno, básico para algunas personas porque yo nunca me pongo faldas tubo. Tengo otras faldas que ya pasaron de moda, pero aquí las tengo para ver cuándo regresan. Aquí tengo los típicos vestidos que nos compramos en Año Nuevo. O Navidad, que solo utilizamos una vez. Tengo este del año pasado. Tengo este, tengo este. Y solo me los pongo una vez al año. De hecho, miren, aquí está la etiqueta del año pasado. $700 pesos. Entonces, es cierto que hay que sacarle más uso a estas prendas. O venderlas, regalarlas, no sé. Y luego acá tengo este vestido. Que este vestido es simbólico para mí. Porque este fue el primer vestido que yo me compré con mi dinero. O sea, antes mi mamá me compraba mi ropa. Y pues este fue el primer vestido que me compré con... Sí, con mi dinero. Que fue cuando estaba viviendo en Guadalajara. Y aparte fue una etapa en la que yo sufría mucho porque no me gustaba mi trabajo. O me la pasé medio mal. Entonces, pues no sé. Estoy orgullosa de este vestido. No lo pienso regalar. Ya ni me lo pongo, pero no lo voy a... Ahí lo voy a dejar. Y bueno, acá tengo... Este es un básico. Que es... Tengo este y tengo otro por allá. Que es un vestido negro. Ya eso dependerá de tu gusto. Si lo quieres más ceñido al cuerpo. Si lo quieres delgado. Yo, por ejemplo, este lo tengo lencero. Porque a mí todo lo que sea lencero siento que me favorece. Como que mi parte más delgada es este. Entonces, todo lo que sea en pico acá me hace ver más delgada. Y a mí me gusta andar sueltita. Entonces, por eso yo lo tengo así. Pero ustedes lo pueden tener como quieran. Corto, un poquito más largo. Pero que sea negro y sencillo. Y les voy a enseñar la prenda más cara que tengo, creo, en mi closet. Que es esta. Mis prendas no son muy caras. Todo es Sara. Puro Sara. Pero esta me la regaló mi papá. Y es muy especial. Porque, pues, es este... Me la regaló antes de que me fuera de intercambio al extranjero. Esta es Burberry. Me fui un año a Londres. Entonces, como que me lo regaló para tener mi outfit londinense. Y la verdad es de que está bien pesado. Me lo he puesto yo creo que tres veces o dos veces en mi vida. Y, pues, no sé. Ahora le voy a sacar más provecho. Luego tengo, pues, más blusa. Supuestamente esto debe de estar acomodado por colores. Pero ahorita ya, pues ya, no he tenido mucho orden. Y aquí viene el básico que más uso en mi día a día. Esta blusa, de verdad, le he sacado tantísimo provecho. Es una lencera negra. Y esta lencera me la pongo con todo. O sea, si ustedes se meten a mi Instagram. Todos mis outfits creo el 90% tengo esta lencera. Y esta igual. Lencera negra y blanca o beige. Depende de qué color prefieras. Y esta, no sé. Siento que le puedes sacar tanto provecho. La puedes usar más casual, formal. Abajo de un blazer se ve súper bonita. No sé. Me encantan este tipo de blusas. Y esta en específico la amo. Es mi favorita. Y también ya tiene como que unos años. Y sigue, pues, sigue igual. Esta de mezclilla también. Dicen que es básico. Yo no la utilizo mucho, la verdad. No utilizo mucho camisas de mezclilla. Pero sí he visto que es un básico. Porque la puedes utilizar con muchas cosas. Con leggings, abierta, con un pantalón de vestir, amarrada. La puedes sacar mucho provecho. Yo no es tanto mi estilo. Pero bueno, ahí la tengo. Y de rayas. De rayas. Así. Pueden ser azules, negras. Del color que ustedes quieran. Yo siento que este sí es un básico. Porque este, en un día que tienes así flojera, te la pones con unos jeans, con unos tacones si quieres. O con unos tenis. Y se ve bien. Siento que aparte las redes estilizan. Entonces, bueno. Hay negras y azules. O el color que ustedes prefieran. Y aquí están las que les digo que son lenceras o blusitas beige. Que son básicas. O sea, estas tienen que ir con algo arriba. Por ejemplo, esta tiene aquí unas plumitas. Me gusta el detalle. Esta es una lencera así como la que les enseñé la negra pero en beige. Esta es como una tipo playera. Pero tiene el detalle acá del encaje. Y esta es otra como más de vestir con el detalle del cuello así como colgando. Entonces, bueno. Ya depende de ustedes. Yo tengo aquí varias. Y siento que una lencera o una blusita básica color blanca o beige. Sí son súper básicos en el armario. Y aquí vamos a mi parte favorita del closet. Aquí tengo todo lo que son blazers, kimonos, abrigos, chalecos. Tengo todo lo que va arriba, que es mi parte favorita de un outfit. Por ejemplo, el blazer es mi prenda favorita. Tengo varios porque siento que un blazer a cualquier outfit X lo levantas mucho. Por ejemplo, este me gusta. Lo ocupé en mi cumpleaños. Si este con una t-shirt blanca y unos jeans y unos tenis o unas zapatillas, pues ya está. Tengo varios así. Tengo este estampado también que es más ligerito. Tengo colores lisos. Por ejemplo, tengo este rojo. Tengo también... Ah, pues obviamente el básico, que es uno negro. Si ustedes no tienen ningún blazer y quieren empezar por uno, yo les recomiendo que sea uno negro. Porque este lo pueden sacar muchísimo provecho. Ya después ya se van haciendo demás blazers. Y este lo pueden utilizar, como les digo, tanto para algo formal o como para algo informal. Un chaleco. También es básico. Yo tengo este negro igual. Y este igual, como para ir a trabajar. Este me lo ponía mucho para ir a trabajar cuando trabajaba en oficina. Eco, que me lo regaló mi mamá el día de mi cumpleaños. Y este me gusta porque te lo pones igual y ya es como que todo lo que llama la atención por el detalle de aquí. No sé, está... Está padre. También tengo tipo estos que son como kimonos. Y este, por ejemplo, para salir de noche está padre. Con unos jeans más casual o con una falda más formal. No sé, este me gusta bastante. Este es un vestido, pero yo lo utilizo como kimono y como vestido. Me encanta. Ya se los he enseñado en mi Instagram. Y a ver... Ah, este. Este me encanta. Este es de mis... Yo creo que mi favorito. No es blazer. Es como un... No sé. Torellita. No sé cómo se le dice esto. Esta prenda me la compré cuando vivía en Guadalajara. Que les digo que... Este... Pues ganaba muy mal. Pues en una semana literal me quedé sin comer por comprarme este. Y lo compré en el buen fin, me acuerdo. Y ya rebajado me costó como $1,800. Pero me encanta. O sea, vean, está súper bonito. Está... O sea, parezco así como torera. Y luego de atrás tiene acá el detalle este. Siento que es mi favorito de todos estos. O sea, todos me gustan, pero este me gusta mucho. Un básico que yo le recomiendo tener es un traje. Es este. Yo tengo este amarillo que ya me lo han visto igual. El pantalón no sé dónde está. Pero bueno, un traje sastre en algún color. Si quieren negro, si quieren blanco. Yo prefiero color porque siento que un negro, no sé, como que está más aburrido. Bien, tengo este que me acabo de comprar. Que es rojo. Y no sé, me gustan los trajes. Si ustedes trabajan en oficina o algo así, pues les súper conviene. Igual pueden utilizar el blazer aparte, el pantalón aparte. Vamos a pasar a esta parte. Aquí en esta parte tengo mis jeans. Tengo varios, pero los básicos que les recomiendo son estos. Que son unos jeans normales, rectos. No son ni entubados ni acampanados. Ya ustedes les dirán si a la cintura o a la cadera o como sea. Y no tienen ningún roto. Entonces esto hace que lo puedan combinar muchísimo más que unos rotos. Porque unos rotos pues luego no quedan bien con todo. Y unos claritos y unos oscuros que son como los que traigo ahorita. Tengo varios, por ejemplo, estos tienen parches, están rotos. Tengo muchos jeans rotos. Pero esos no los siento tan básicos. Entonces bueno. Luego, acá tengo pantalones de vestir que un tiempo estuvieron de moda. Pero ya no. Pero me encantan porque... Y esto no sé cómo me entraba. Pero bueno. Son pantalones que estuvieron muy de moda. Que son como muy rectitos. Y son aquí como que te llegan arriba del tobillo. Pero pues ahí los tengo para cuando adelgace. Aquí en esta parte tengo mis bodys. Todos los bodys que tengo que son negros. Todos. Y los utilizo mucho igual. Porque siento que también son un básico, un body negro. Este, por ejemplo, es escotado. Pero tengo también otros que no son escotados. Este, por ejemplo, este. Es así. Y bueno. Ahí tengo muchos bodys negros. Todos negros. Aquí tengo como que mis diademitas. Todo lo que me pongo en la cabeza. Luego acá tengo las t-shirts. T-shirts lisas, de colores, con estampados. Ahora, básico. Le recomiendo una t-shirt blanca. Así como esta. Esta es súper básica. Se la pueden poner con cualquiera de estas cosas. Les va. O sea, con kimonos, con blazer, con chaleco. Con cualquier cosa. Se la pueden poner con unos jeans rotos. Con lo que sea. También una negra. Yo la tengo en blanco y negro. Y estas cuestan como 100 pesos. Estas me la compré en SAI. Cuesta como 120 pesos. También tengo estampadas. Pero bueno. Esto ya depende de cada quien. Si te gusta. Y aquí tengo otro vestido que les decía que este es básico. Pero este lo tengo acá. Porque si no, siento que se me va a hacer como aguado. Lo tengo que tener doblado. Y bueno. Este es un vestido lencero, normal, negro. Este está súper padre para salir. No sé. Es un básico. Ahora sí que el Lidl Black Dress. Que este no es tan Lidl. Porque es como un midi. Aquí tengo unas botas que tiene años que me las compré. Y pues no sé. Están como muy de emo rockeras. Pero pues ahí las tengo por cualquier cosa. Ya no me las pongo. Aquí en esta parte tengo los suéteres. Lisos. Pues casi todos son lisos. Son de diferentes materiales. Pero básicos que yo les recomiendo. Pues es uno así. Ya sea de cuello de tortuga o de cuello así. Y que sea negro o blanco beige. Yo tengo este que es beige. Y tengo otro negro que está por ahí. Y pues tengo varios acá suéteres. Luego acá pues tengo trajes de baño. Acá tengo ropa interior. Acá tengo todo lo que son bufandas, pañuelos. Todo lo que va en el cuello lo tengo aquí. Luego aquí tengo pijamas. Y aquí tengo todo lo que son shorts, faldas, cosas cortitas. Por ejemplo este me lo he puesto mucho. Un básico por ejemplo es una falda corta negra. Yo tengo dos. Tengo esta que es de mezclilla. Que es negra. Es más como, pues no sé, como para verano. Porque sí está muy cortita. Y luego tengo esta. Que es como de este material tipo vinil, charol. No sé cómo se le dice. Y esta es más larguita. Pero igual es mini. Y es negra. Ahorita para la temporada. Y otro básico, pues un short de mezclilla. O sea, un short normal. Obviamente para esta época no. Pero pues cuando hace calor. Siento que todos debemos de tener uno. Ahora vamos con los zapatos. Aquí sí tengo un desmadre, perdón. Y bueno, aquí tengo todos mis zapatos. Ya les he dicho, son la mayoría así. Porque en esta terminación en punta. Porque son los que más me gustan. Los que más me estilizan. Unos beige o nude así. Son básicos. Yo los tengo estos como que son doraditos. También unas sandalias abiertas nude. También. Que son estas. También unas sandalias abiertas negras. También básicas. Estos no son básicos. Pero en negro. Aquí están. También son básicos. Todos estos zapatos ya no los utilizo. Estos los utilizo mucho. Que son unos, pues no sé. Glowflors se llaman. Creo que son destalonados. Sandalias para el verano. Flats aquí los tengo. Pero ya no utilizo. Y tenis blancos también. Súper básicos. Aquí sí tengo un desmadre. Perdónenme. Aquí. A ver. En esta bolsota es donde guardo mis cosas. Aquí por ejemplo tengo guardados los zapatos para que no se me ensucien. Entonces bueno. Aquí tengo estos de pico. De Sara. Tengo estos. Tengo varios zapatos aquí guardados. A ver. Botas. Más botas. Estas botas. Por ejemplo. Son de las cosas más caras que me he comprado. Me costaron como cuatro mil pesos estas botas. Y. Y aparte. O sea. Fue un mal gasto que yo me arrepiento. Porque no me las pongo. O sea. Están muy largas. De hecho. Me cubren toda la pierna. Entonces. No sé. Es algo que. Si pudiera regresar el tiempo. No me lo compraría. Pero están muy padres. Y. Pues ya. Luego acá tengo más botas. En caja. Estas sí me las he puesto muchísimas veces. Cada rato las saco. Pero las tengo acá para que no se me maltraten. Y. A ver. Estos los utilizo también mucho. Los tenis blancos. Yo casi siempre ando en tenis. Estos son nuevos. Estos. Por ejemplo. Me los regaló mi novio. Están muy padres. Tienen estrellitas. Me encantan. También los tengo así. Para que no se me vayan a maltratar. Y. Por acá. Tengo. Pues más botas. Utilizo mucho botines. Así. Igual. En terminación en pico. Estos me gustan mucho. Y. Pues ya. Por este lado de los zapatos. Creo que ya. Ya está. Este es mi outfit del día de hoy. Traigo. Unos jeans básicos. Los zapatos. Que les digo que utilizo mucho. Esta es una camisa normal. Básica. De botones. No tiene nada fuera de lo normal. Esta también es súper básica. Y se me olvidó decirles. Y. Esta. Es un blazer. Igual. Ya saben que son los blazers. El pañuelo. El pañuelo es de Sara. Este es de Sara. Este es de Sara. Los jeans es de Sara. Solamente estos no. Pero no sé cómo se llama la zapatería. La compré en Veracruz. Andamar. Y. Pues los aretes. Arracadas. Ahí ya. Esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Mi closet no es muy grande. Como les digo. Y lo tengo un poco desordenado. Pero bueno. Así es como está. Y ahí les platicé también. Un poquito de las prendas que yo. En lo personal. Recomiendo que tengan. También depende de cada quien. Porque por ejemplo. Para mí. Algo muy básico. Es la lencer. A lo mejor para ti no. Para ti no sé. Hay cosas que. Pues depende del gusto. Y del estilo de cada quien. Pero bueno. Espero te haya gustado. Acuérdate de suscribirte. De seguirme en mi Instagram. De estar como Pau Guces. Ahí también publico cosas. Siempre. Y que más. Pues te veo la próxima semana. Te mando un beso enorme. Bye.